muy buenas a todos en especial a la gente de Tlando Emplario como siempre bienvenidos a un nuevo vídeo de Diablo 2 Resurrected estamos en la alfa técnica y hoy le vamos a dar caña al paladín y le tenéis el modelo con el zoom aumentado fijaos como era antes yo creo que el paladín ha ganado muchísimo muchísimo en cuanto al modelo básico quizás me atrevería a decir el que más porque antiguamente era como una especie de borrón bueno os dejo por aquí las stats para que las que vayáis viendo mientras comentamos también el árbol de habilidades os acordáis del paladín teníamos auras defensivas auras ofensivas y las habilidades de combate en este vídeo vamos a ver un gameplay ininterrumpido de la quest 1 y la 2 la guarida del mal y bueno intentaremos derrotar a cuervos anelito ya veremos cuánto tiempo nos lleva estamos haciendo una especie de competición entre todos los personajes sin tampoco pues que sea una contrarreloj más o menos orientativo qué más podemos decir del paladín en cuanto a sus habilidades pues bueno algo básico de todos los paladines era esta hoja las habilidades de combate era sí o sí no es como otros personajes que podía dedicarse simplemente a una hoja de habilidades el paladín siempre va a tener esta las habilidades de combate otra cosa es que dentro de esta propia hoja así que se podía variar bastante vale desde la incó a hacerlo a martillos a hacerlo pues muy a defensa con el tema de las embestidas y los escudos vale el puño de los cielos en fin sí que había mucha mucha variación pero luego pues había que elegir auras ofensivas auras defensivas ya pues dependiendo de si somos un paladín más orientado a ser un tanque o somos un paladín orientado a combatir más vale ser un poquito pues más más agresivo por así decirlo unas otras pues al final depende de los gustos de vuestro equipo y de lo que queráis al final pues todos los personajes son buenos y si os equivocáis en las habilidades pues aprovechad que siguen estando los reset de habilidades para salvar el juego evidentemente pero pero bueno eso que hay que muchas veces hay que probar e incluso hay que subirse habilidades y stats simplemente para levelar y luego ya a niveles altos por pegar el resist y hacerte tu build definitiva bien vamos a ir viendo un poquito todas ellas de combate nos vamos a poner pues el el smite este sacrificio ofensivas pondremos esta y defensivas pondremos una de las dos porque no creo que subamos a nivel suficiente para tenerlas todas pero bueno vamos a ir viendo salimos desde aquí desde el alijo ponemos el crono le damos a iniciar y venga nos vamos para allá a buscar la guarida del mal con nuestro paladín se le nota mucho el movimiento de no estoy fijando esto para nosotros es la primera prueba que estamos dando de los personajes así como nos estamos descubriendo a la par que vosotros va como como chavo así para adelante con el escudo no se me mola me mola vale un santuario de la gema no tenemos ninguna vamos a dar una vuelta por aquí por por la ciénaga a ver si logramos subir pues por lo menos un nivel antes de entrar a la cueva a la guarida del mal mira un pergamino de portal que nos va a venir muy bien bueno al principio es que realmente te viene bien todo sobre todo cuando de repente te cae a estos niveles una botellita de una poti de estamina de resistencia porque como veis pues ya estamos cansados bueno hemos encontrado la guarida bastante bastante rápido pero vamos a forzar quiero entrar siendo nivel 2 ha sido un mini reto que nos hemos propuesto también para pues bueno para que tenga un poco más sentido el tema del crono de traje ahí está bueno pues nivel arriba yo creo que nos vamos a poner primero un aura vale luego la siguiente habilidad ya será una de combate vamos a ir al terreno vale para que no sea todo auras vamos allá vamos a ponernos defensivas la plegaria la resistencia al fuego bueno ofensivas incrementamos el daño lo tenemos a nivel 3 porque tenemos el templo de la habilidad encima pero bueno ahí está que guay se ve el aura bueno aquí tenemos el log nos vuelve a hablar a cara esto está muy bien porque bueno para seguir un poquito el lore ya que nos hemos saltado la conversación con a cara en el poblado y directamente hemos encontrado esto pues así nos lo vuelven a repetir aquí pues ya sabes tenemos que matar a todos los monstruos lo más impresionante que te puedes llevar de de esta de esta caverna es pues el primer contacto con con esa oscuridad que rodea al fuego esos detalles en las piedras en todos los lados y que luego ya veréis en el cubil del jefecillo que hay aquí del zombi nos hemos ido por aquí ya nos vamos a repetir un poco en los vídeos de de los personajes pero bueno también comprender que lo intentamos decir para la gente pues que a lo mejor se ve solo el que le interesa por ejemplo el del paladín si el resto no lo ven pues vamos a repetir un poquillo ciertas cosas el apartado visual pues bueno no no vamos a entrar tampoco mucho tenemos un vídeo que os dejaré la tarjeta por ahí arriba ya explicando pues todas estas cositas del apartado visual y en general pues un análisis bastante completo de lo que nos ha parecido la alfa a nosotros en clandoplario que hemos sido jugadores de de diablo 2 desde que salió muchísimos muchísimos años juego que ha formado parte de la historia del clan vamos a por estos pesados con cuidado porque ven una gargantúa por ahí es que se ha quedado un chamán a ver si puedo cargarme a este vale y venimos por aquí en cuanto me carga estos nos ponemos ya alguna habilidad habilidad que por lo menos al paladín al principio le va a costar dios ayuda porque le vamos a poner sacrificio por ejemplo y ya veréis claro si quieres mantener el aura lo tienes que poner aquí y al ponértelo aquí bueno si damos bueno en este caso error mío porque pensaba que esta habilidad consumía mano pero esta es la que la que bueno metes más pero te quita vida vale ha hecho de mano se nos ha roto los guantes no sé si nos hemos dejado por aquí a alguien voy a repasar un poquito este lateral vale porque al final como hay que matar a todos y luego siempre se queda uno al final si veis al personaje fallar es por la destreza vale todo eso 4, 5 todos esos golpes al final pues bueno simplemente que los enemigos tienen capacidad ya sea por nivel ya sea por sus características para esquivar entonces se meten buenos cachiporratos fijaos que estamos ahí en un daño de más 180% eso sí nos quita 8% de daño o sea de de vida cada golpaso pero bueno si tenemos un repostaje de vida curioso o robamos vida a la vez la verdad es que se compensa mucho y esta habilidad llega llega a meter un montón para un paladin de duelo a nivel bajo pero estas habilidades son realmente buenas porque potencias muchísimo el daño si tampoco te hace falta tener un arma excesivamente buena que lógicamente ayuda pero fijaos las explosiones de fuego como como se ven cuando cuando te da directamente visualmente yo creo que el paladin es también de uno de los personajes que menos menos gana por eso os decía al principio también que el modelo me está resultando muy que cambia mucho pero bueno las habilidades por lo menos esta pues ya veis el aura lo único es que podemos ver así un cambio pues no se visual iba a decir pero es realmente la misma lo único que que se ve mejor evidentemente ahora de cuantos mamporros uno dos tres fijaos eh fijaos lo que pegamos con con esta pequeña habilidad pequeña porque es de nivel 1 vamos a barrer a todos estos vale tenemos nivel yo creo que nos vamos a poner otra de las auras una de las defensivas vale la quest nos dice que ha sido updateada actualizada y eso es porque nos deben quedar iba a decir a lo mejor si es el último pero no la demasiada suerte bueno vamos a ver cómo vamos de paches de una mano bueno evidentemente los paquetes de flechas algo que ha sido criticado por por algunas personitas es el tema de los los paquetes de flechas ¿no? que decían que tenían que ser infinitos yo no estoy a favor de eso pero sí que pondría habría añadido a lo mejor a los arcos alguna propiedad de más 50 flechas en cada paquete 50 flechas extra no sé algún alguna cosa que sí que te sume un poco más a eso pero de ahí a ponerle infinito pues es que le resta le resta purismo ¿no? como se diría más las amazonas joder ya que ya que disparan a distancia y que es un personaje a distancia pues oye siempre molaba contar con eso vale pues se nos ha quedado un monstruo pues para variar supongo que os habrá pasado esto mil y una veces ahora consiste en registrar absolutamente todo mientras tanto pues nos podemos poner el otro aura y lo vamos a ir resistencia al fuego por ejemplo vamos a poner la plegaria por si por si acaso la otra no no nos da aquí tenemos plegaria pues aquí tenéis lo que lo que hace nos regenera vida pero veis el mana como va bajando vale así que bueno está guay para curarse mete un sustain al grupo tremendo pero claro nuestro mana se va a tomar por culo hablando claro no se no se donde estará me da miedo tener que volver atrás voy a ir al principio pero me da que que nos ha vacilado el monstruito que falte aquí que además era un caído un caído bueno normalmente a mi se me quedan zombies porque como van más lentos pues no los ves si los caídos también hacen más ruido bueno pues esto va a jugar en contra de del tiempo de crono del aquí está pues mira un caído ahí está coste de mana que voz tiene en inglés como mola coste de mana uno por segundo pues tenemos 19 podéis imaginar vamos a ponernos esto de nuevo la cuesta ya está hecha y nos vamos a ir de aquí con un portal nos vamos al campamento vamos a hablar con la cara ahí se saltan algunos diálogos pero bueno pues cosillas de de la alfa destreza 2 a 7 bueno vamos a usar el comparar chicos ya que lo tenemos vamos al shift y podemos comparar el equipo 2 a 7 vale es la misma espada y bueno lo único sería este hacha mira esta es engarzable vamos a investigar esta tenemos 4 a 6 o 3 a 6 con un engarce que yo creo que podemos meter por aquí daño de daño de rayo o más 40 al ratio de ataque bueno vamos a meterle de hecho vamos a ponernos este hacha la espada la vamos a vender ya directamente esto también lo peor de tener así las ventanas separadas es que es que lo de vender pues mira más tarde de fuerza es un poquito más más tedioso tener que arrastrar quizás por mejorar la calidad de vida yo añadiría alguna opción que te deje con un botoncito aquí activarlo y tú vender las cosas porque arrastrar sí que es cierto que yo creo que no es un cambio que moleste a la gente o un botón un acceso directo o algo que igual lo hay eh no me he enterado pero vamos yo creo que no simplemente es seguir arrastrando bueno nivel 6 pero pero bueno nos vamos a quedar con esto quería hacer una cosa y es comprobar esto vamos a poner el zoom nos fijamos en el hacha y vamos a chipearla como decía un colega mío cuando se metían estas estas gemas las primeras las estropeadas vamos a ver si cambia eh vamos a fijarnos así bueno no sé si lo puedo poner aquí a la vez a ver si mira pues como mola eh cambia el el hacha de color cambia bastante 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 bien vale fijamos como era antes madre mía vamos por aquí vamos a reparar los guantes con Charcy reparar todo bueno venga y nos vendría muy bien un fajín porque es más barato que tenemos así tampoco venga este mismo sobre todo por no tengo armadura a ver quiero pensar que me va a caer una lo del fajín sí que era una compra mega necesaria un guarrito todavía no ha hablado lo tengo ahí vale pues nos vamos en búsqueda de cuervo sangriento vamos a continuar la hoja de ruta habéis visto el chispazo ese que ha salido eso es del de la gema que hemos metido tiene la el daño de de rayo no sé si el camino se irá por aquí arriba sí creo que no tengo no sí sí tengo sí tengo pues vamos a poner el stun este si es que venga vamos a ir un ratito sin aura simplemente para madre mía entonces claro los efectos de las armas cuando a partir de ahora metan daño de hielo daño de fuego eléctrico como este claro ahora mola mucho más porque ahora por fin se ven se ven escandalosamente fijaos como son los rayos a como eran antes que se veían los espados así blanco y ya es que ahora nadie puede dudar que este hacha mete daño de de relámpago vamos a subirnos las destrezas un poco me he acordado que tengo aquí quince todavía vamos a subir esto y sobre todo destreza a ver si atinamos más ahí está Flavia buen indicador de que vamos bien y nos vamos aquí a las llanuras frías cuidado jefecillo jefecillo vamos a empezar a probar el stun pues ya habéis visto el stun realmente para para lo que viene a ser el pve pues bueno a ver puedes entrar en combo cambiando muy bien porque claro si te pones aquí el stun vale eh para llevar en el otro lado el aura pues tienes que estar cambiando entre stun y golpeo normal entonces por eso no se usaba mucho otra cosa es que luego pues para un paladín lo que decíamos antes de duelos este stun pues el pueblo es loco trachipez pues claro si tienes que stunear por ejemplo a este stuneamos tenemos que cambiar para de repente para dar golpes otra vez pero bueno a ver que también eh es el daño es más 15% al daño o sea realmente el golpe con el escudo también puede llegar a hacer mucho daño pero no veo un paladín dando golpes solo de escudo y poniéndose una un aura o sea o sea han sido cosas un poco criticadas eh también esto pero bueno al igual que con otros personajes tienes que jugar un poquito también al combo y cada uno con su estilo pues el paladín tenía eso para alguien que que fuese que quisiese sacar el máximo provecho al paladín con este tipo de habilidades que tienes que intercambiar mucho sin perder el aura pues está eso que que te lo curres un poquito vamos y el resultado pues es bueno y eso es lo mejor claro si el resultado fuese malo pues ya dices joder pues no me merece la pena pero cuando el resultado de de currarte por así decirlo con las teclas es favorable pues mira se premia al jugador que lo haga y todas esas cosas pues bajo mi juicio están bien como pega la la habilidad esta no sabe el nombre ahora sacrificio cuando pega claro hay veces que estamos dando mucho al aire un anillito vamos a ver si tenemos un pergamino de identificación no se si lo habré cogido porque tener no tenía pero no aquí fuera 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 fijaos como mola la lluvia también nos hemos metido en una buena aquí eh no os digo yo que no mira que bien vamos a usar un poquito más el escudo en esta en esta melee también para que veáis la animación que es muy buena osea la haga así con el escudo y da para arriba además no nos quede como de frente vale vamos a seguir el camino intentarlo por lo menos vamos a ver ese orito porque puede que el cuervo esté ya por aquí vamos a ver si es aquí te podrías hacer un paladín solo de habilidades de combate que eso hemos estado comentando antes todo el tema del árbol que normalmente pues lógicamente cogías las habilidades o de auras perdón ofensivas o defensivas porque claro es lo fuerte del paladín no es los dopings que te dan lo que pasa es que claro si te lo haces puramente de combate yo creo que al final te sobran pero si que es un paladín muy muy bestia muy muy agresivo no se hasta que punto es bueno yo la verdad es que nunca nunca lo he llegado a probar eh un paladín solo de de habilidades de combate pero si se que hay gente que se lo ha hecho ya os digo con esta combinación para ser mucho más cómodo que estar cambiando de de botón pero bueno a ver realmente tampoco el combo no se basa en en golpear que esta cuervo en golpear a todos absolutamente con tenía que haberme colocado las pociones un poquito mejor a ver si lo puedo hacer si rápidamente y vamos a ponernos no se no se que hacer ponernos la plegaria quizás es que para no perder vida bueno para no perder para recuperar madre mía es que hay mucho fallo aquí seguido tío o sea cuando aciertas da un gustazo porque claro luego falla cuatro veces seguidas claro claro si no tengo mana pues poca vida voy a recuperar venga 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 que se quede quieta vamos a retroceder un poquito chupamos una de mana epa vamos a recolocar tomamos esta poti yo creo vamos a cambiar directamente vamos a poner aura aura de fuerza a ver si la yo creo que la matamos ahí está grande el paradín bien pues paramos el crono en 22 minutos 18 hacha larga qué guapa está la animación el huevo sangriento increíble vale pues portal vamos a coger el el la chita y bueno ya que estamos vamos a echar un vistazo al inventario antes de despedir el vídeo ya os digo la la idea es hacer un gameplay pues hasta aquí para que veáis pues los principios de de cada héroe vale yo creo que hemos visto bien al paladín visto todas las habilidades posibles vamos a vamos a hacer un poco uso ya es la costumbre o sea podría hacerlo de lo de comparar pero es que no no me sale cuestión de acostumbrarse evidentemente vale identificar mira 6 a 12 por ejemplo más 4 de mana más 1 máximo al daño más 1 plegaria bueno pues fijaos pues aquí pulsamos el comparar y nada sin problemas vale pues nos lo vamos a poner por aquí tenemos también un un hilito vamos a ver que ha caído bueno oro extra así que nada vamos a dejar el gameplay por aquí chicos cualquier like se agradece si compartís el vídeo pues también y ya si os suscribís pues la familia tantaria os da un abrazo enorme nos vemos en el siguiente chicos